Este es una historia que suele pasar Que Dios te ayuda cuando menos lo pensás De tanta silla y vuelta, de amores que vienen y que van Esto es lo que pasa, ahora yo se lo voy a contar Soy el José PDV, Historia de Amor PDV Producciones, de José Recortar Un chico que buscaba su media naranja Buscaba y buscaba, nunca, nunca la encontraba No quería desperdiciar amor con la que se cruzara Que de enamorarse se cansó de las pavadas A través de una solicitud del Facebook Él la aceptó y acá empezó el juego A través de un sitio web, ellos se conocieron Creo que se enamoraron de las charlas que tuvieron No faltaba ni una firma, ni tampoco un me gusta Querían encontrarse y tener una relación justa El momento llegó para verse cara a cara Él tenía miedo que otra vez lo lastimaran Se dieron por primera vez en aquella plaza Una mirada fija en mariposas en la panza Cupido lo flechó y empezó una relación Es un amor de Facebook que los enamoró El chico tenía un sueño y él es el rapero Muchas canciones compuso pensando en este juego Era su inspiración, la que lo hacía volar Él solo quería que lo haga estrella de rap Promesas que venían de fondo del corazón Los dos juntos dijeron luchemos por nuestro amor Porque van a meter en serio, se van a meter en la relación No te preocupes amor, que de vos me ocupo yo No te preocupes amor, porque de vos me ocupo yo No giles, que no se meta Vos sabés reina, te amo con todo mi corazón Nadie lo sepa Pasaron los años y juntos continuaron Siguieron en la suya y siguieron paso a paso Hicieron su vida como los dos soñaron Cumpliendo promesas mientras más enamoraron Al transcurso de los años el conflicto comenzó El chico no se sentía bien su salud Repeoró problemas al corazón Eso le dijo el doctor Que deje el cigarro, se va para el cajón Una noche discutían por causa de esto La chica tenía una noticia, no la dio En el momento el joven un cigarro se prendió por los nervios La chica llorando, dijo amor ya deja eso Seguía fumando, no le importaba nada Siguieron discutiendo mientras la chica lloraba De repente una puntada le dio fuerte en el pecho Amor por favor llama al médico De urgencia al hospital, lo tuvieron que llevar Los doctores se refuerzan para poderlo salvar La noticia que impactó y a la chica le dio lío Cuando el doctor le dijo su marido falleció Días y noches llorando en su cuarto Recordando su amor que se fue de su lado Estaba embarazada y a su hijo lo perdió La chica llorando ya tomó una decisión Una mañana en la noticia una joven murió Con una carta en su bolsillo que decía amor me voy con vos Era tan fuerte el amor que por él ella sintió Ella se mató para cumplir su promesa Que con él juró Que con él juró Hay veces que en la historia el amor nos debilita La hacen sentir más fuerte Hay veces también que Te das cuenta y tomas conciencia de las cosas Por eso no tomen ese camino de las putas adicciones Que me llevan a perder a todos Sinceramente Con eso le dejo este mensaje Soy el José Pérez Vivito del Barrio